Quiero cantarle este día A dos personas que amo Uno es mi padre que adoro La otra es mi madre querida Son mi más grande tesoro Ellos me dieron la vida ¿Cuánto le debo a mi padre Por darme amor y alegría? Se ha dedicado a cuidarme Él es mi héroe y mi guía Él me ha enseñado lecciones Para vivir bien la vida ¿Cómo pagarle a mi madre Tanta ternura y desvelos? En mis momentos más duros Ha sido mi gran consuelo Dios ya le tiene guardado Un lugarcito en el cielo Mi padre es un hombre humilde De corazón muy sincero Mi madre muy bondadosa Piensa en sus hijos primero Son padres muy ejemplares Y amigos muy verdaderos ¡Suscríbete! 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 Yo vengo desde muy lejos Conozco muchos lugares Entre ciudades y pueblos, unos cuantos magueyales Dentro de mi corazón, llevo presente a mis padres Hoy antes de despedirme, quiero decirle a los dos Que son los padres más buenos, su premio lo tiene Dios Gracias por su sacrificio, gracias por todo su amor Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que valgan millones, lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es, allá en mi velorio, una serenata por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté junto a la...